Sadhguru, leí en Mystic Musings que aplaudiste en el momento de la consagración del Dhinalinga y se produjo una grieta en el Inga. ¿Puedes explicar el significado de eso y si es el sonido o es otra cosa? ¿Quieres que aplauda ahora? Ahora, eso no es por el sonido. El poder del sonido que Pandigi mencionaba es, en la ciencia moderna tratamos de explicarlo como resonancia. Si el Shruti es perfecto, en los dos, naturalmente la cuerda se romperá. Como él dijo, el puente que se rompe es un ejemplo clásico en los libros de texto, ¿sabes? Dos soldados caminan y un puente, un puente que puede soportar toneladas de peso se derrumbará solo porque dos hombres caminan al unísono. Es un ejemplo clásico en libros de texto. Así pues, casi cualquier cosa puede agrietarse con un simple sonido, solo con algo como esto. Si dos personas simplemente hacen esto, si la combinación es perfecta, pueden derribar el edificio. Porque estar absolutamente al unísono puede crear una cierta energía en la que uno más uno ya no son dos, uno más uno es un millón. Así que, la música clásica, cuando dos personas cantan, Yugalbandi nunca se trata de dos personas que cantan juntas. Siempre están ajustando un algo. Porque los músicos que crearon esta música están conscientes. O si dos músicos son absolutamente perfectos, podrían dañar la estructura física. La gente podría realizarse. Sus cuerpos podrían dañarse. Es posible. Todo el proceso que ves en la existencia va de la no creación a la creación. De lo no manifestado a lo manifestado. Pero el otro proceso también está ocurriendo. Hoy en día, los cosmólogos han reconocido que una galaxia entera colapsará sobre sí misma y se convertirá en nada. Se convertirá en un agujero negro. Es la nada. Y la nada está reconocida como el espacio más poderoso de la existencia. Hoy empiezan a llamar la energía oscura y cualquier otra cosa. Así que, esencialmente, el sonido es como un cierto... Es el primer paso hacia la creación, desde la no creación. Pero el yoga consiste en unir aquello que es creación y aquello que no es creación. La palabra yoga significa unir. Unir lo que es la creación. Creación significa una forma limitada. Puede ser un planeta, puede ser un sistema solar, puede ser una galaxia. Pero sigue siendo una forma limitada. Desde nuestra perspectiva, puede ser grande. Podemos pensar que el universo es ilimitado. Esa es nuestra perspectiva. Una hormiga cree que tú eres ilimitado. Nuestra perspectiva de lo que es el tamaño se basa en el tamaño que tenemos. Ya sabes, vemos algo como grande, algo como pequeño. Esencialmente, cualquier forma es un espacio limitado. Así que, yoga significa unir lo que es limitado con lo que es ilimitado. Entonces, lo que es una forma para volverla sin forma. Pero al mismo tiempo, no queremos perder nuestra forma, sino que queremos conectar lo limitado con lo ilimitado. Yoga significa, la otra palabra es atar o unir. Así que queremos atar o unir lo limitado con lo ilimitado. Queremos juntarlos de tal manera que tengamos la experiencia de ambos. Es por eso que te enseñamos Shambhavi. Eso significa que es una zona crepuscular, en donde la creación y la no creación ocurren al mismo tiempo dentro de ti. El proceso de la creación consiste en moverse de lo no manifestado a lo manifestado. Pero otra dimensión que es aún más importante, es moverse de lo manifestado a lo no manifestado. Así que esta es una cultura que reconoció el significado y la importancia de eso. Y lo consideró como el proceso más importante de la existencia. Es por eso que consideramos al destructor como el Mahadeva. Destructor significa que él está moviendo lo manifestado hacia lo no manifestado. Por eso él es considerado como el supremo. Porque aquí reconocemos que ese es el proceso supremo. Convertir lo no manifestado en algo manifestado es un proceso limitado. Convertir algo manifestado en no manifestado es el proceso ilimitado. Esta es la razón por la que Shiva, aunque es un destructor, es considerado un Mahadeva. Así que el agrietamiento de la piedra no se debe al sonido. Ni siquiera sé si hizo sonido. Hizo algún sonido, pero no es este sonido. Es un proceso diferente. Porque si tú, si sucede alguna energía a cierta escala, se produce sonido. ¿Has visto los aviones? A veces los aviones de combate vuelan y ellos, cuando rompen la barrera del sonido, boom, suena como una bomba. Lo único que ocurrió fue que un objeto se movió más rápido de lo que era. Dentro de él, a partir de cierto límite, cruzó ese límite de velocidad. Y de pronto hay un sonido explosivo. Nada explotó. Mira, nada explotó, ¿de acuerdo? No hay fuego. Pero hay sonido. Cuando un jet cruza el límite del sonido, no hay fuego, no hay explosión, no ocurre nada especial en los motores del jet. Pero, aún así, hoy es un boom. Porque se crea una energía. Así que la energía es la base del sonido. El sonido no es la base de la energía. Es la energía la que es la base del sonido. Porque hay energía en este cuerpo. Puedo hacer sonidos, ¿no es así? Pero, al mismo tiempo, el sonido es la base de la energía en otro nivel. Es gracias al sonido que la energía se ha producido. Cuando no hay sonido, hay energía, pero está no manifestada. Está simplemente ahí. Así que hoy, la ciencia moderna nuclear explica esto de cierta manera. ¿Sabes? Puedes ver protones virtuales y neutrones virtuales siendo creados. Si tan solo añades energía afuera, no conectada a esta cámara, si tan solo pones energía alrededor, verás que se crean protones virtuales. Eso significa que la creación está ocurriendo en un espacio de vacío absoluto. Así que, en una no existencia, a lo que nos referimos como Shiva, la existencia empieza a suceder. El primer acto de energía. Así que decimos que esto es Shakti. La energía es Shakti. Una vez que ella empieza a actuar, la creación comienza a suceder. La primera forma de la creación es siempre el sonido. Primero fue la palabra y funciona en ambos sentidos. Verás, siempre tratamos de entender todo lógicamente. La lógica siempre se mueve paso a paso. La creación no se mueve paso a paso. No tiene sentido tratar de ponerlo lógicamente en una nota, una pizarra y decir esto, 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 así es como ocurre la creación. Es una manera tonta de hacerlo. Solo hay una manera. Si cedes ante ti mismo, usa lo que sea. Usa, usa música, sonido o un mazo, usa lo que demonios quieras usar. Pero si simplemente cedes, entonces lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!